Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí para responder una consulta que nos hace a través de YouTube Franco Viola y Franco nos dice, tengo una duda, cuando voy a una ferretería a comprar remaches, ¿cómo se piden? ¿Por la forma? ¿Por el largo? ¿De qué forma? ¿Cómo se solicitan? ¿Si se venden en gramos? ¿Por cantidad? Bueno, Franco, mira, la respuesta es muy simple, los remaches, como en este caso, vienen dados por el diámetro, que es el diámetro que tiene directamente el remache en su parte del cuerpo, es 3,5 milímetros en este caso, y por el largo, 19 milímetros, ese sería el largo del remache. Entonces, vos pidiendo directamente el remache por estas características, ya no deberías tener ningún problema. Entonces, el remache se pide por el diámetro, que es por el orificio que va a penetrar en caso de que vos lo utilices para tomar dos piezas, que sería en este caso 3,5, y por el largo, que también depende de la cantidad de cosas que queremos unir. Entonces, de esa forma, fácilmente lo podés pedir. Y en este caso, fíjate que vienen por cantidad, que en este caso tenemos mil, y vienen por cantidad los remaches. Y como vienen por cantidad, te los van a vender por cantidad. Puede haber lugares que te los vendan por peso o por cantidad, pero creo que en general estos remaches se venden por cantidad. Bueno, ante cualquier duda nos volvés a consultar, y por favor, suscríbanse ferreteándola para seguir recibiendo los videos que estamos publicando. Gracias por todo.